Música Como yo estaba corriendo, con peticiones yo, pues le dije si quería venirse conmigo a estrenar, siendo pequeñito. Y como estaba gordo, pues yo quise meterle bicicleta a ver si perdía algún peso. Lo veía subir por aquí, en la calle, que es puesta arriba, y lo veía como se defendía y no tenía altura. Y digo, este va a haber que darle carrera, a ver qué es lo que sale. Todo lo que era competiciones deportivas, las quería ganar todas. Los padres de los otros corredores me preguntaban, señora, ¿qué le da usted de comer a su hijo? Música Su madre se va de ahí, estamos viendo en la televisión, se va a empezar de casa para adentro, casa para afuera. Y ella, y se va a ir a la casa, y se va a ir a la casa, y se va a ir a la casa. Pero ella no, ella no. Y muy nerviosa. Música 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 Pues la primera vez que salí dejándonos la bicicleta, nos dejaron una bicicleta de montaña y nos fuimos para la Cresta del Gallo. Y él estaba todavía en la escuela de ciclismo, con 12 años, y ya llegamos los dos, ya paralelo. Y eso nunca se me ha olvidado, porque digo, madre mía, si yo que soy, que era rápido en la llegada y eso. Y un pico con 12 años, ya llegaba junto conmigo, digo, igual me ganaba, y dije, ya, esto no es lo mío. Música Música Y ahora aquí en La Vuelta, pues también hemos estado en Málaga, y ahora pues vamos a aprovechar también para ir a la de Murcia. Sí, cada vez que se puede, que el trabajo lo permite y se puede, pues vamos a ir, lo vemos. Y que la gente de Murcia vea más de cerca a su campeón. Música 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 Música